La Paz Seguro que en algún lugar la guitarra vas a escuchar sonar Se me vea, 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 se me vea Hoy cariñito no me dejes más solito, dame nuevo tu besito No aguanto más la gana de abrazarte cuando te ponía a bailar Porque el tiempo se me va, que no puedo alcanzar Dame la melodía milagrosa que te pueda enamorar Todo lo que la rodea enamorada Va a pololear a mí me da buena si me va a bailar Cuando los que la rodea enamorada Va a pololear a mí me da quella desaparece Cuando va a bailar Al nuevo ¡Otra, otra, otra, otra!